Salmo responsorial de hoy Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La ley del Señor es perfecta y es de canso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón Que te agraden las palabras de mi boca, Señor Y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón Señor, roca mía, redentor mío Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón Amén Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga